Broadcasting Live Worldwide. Welcome. Are you ready? Señoras y señores, welcome a Diálogo con Luis Otero. Bueno, bienvenidos a todos a una nueva edición de Diálogo con Luis Otero. Aquí tu host Luis Otero, agradecido con todos ustedes por su sintonía. Ya son más de 100 mil oyentes alrededor del mundo a través de todas las plataformas de podcast. Agradecido con todos ustedes. Nos han escrito en muchísimos sitios, exactamente desde Canadá, España, Islas Canarias. Les agradecemos muchísimo por toda la sintonía de ustedes. Igualmente en todas las personas en Sudamérica, Centroamérica que nos escuchan. Y en Minatal, Puerto Rico. Y vamos creciendo mucho en básicamente en la capital azteca, como yo digo, en México. Así que agradecido con todos ustedes por el apoyo. Síganos en todas nuestras redes sociales. Arroba TH de Luis Otero. Pueden entrar a dialogoconotero.com. Escucharnos en más de 27 plataformas de podcast alrededor del mundo. Estamos en Amazon, Podcast Pandora, Radio Public, Tuning Radio App, iHeartRadio, Stitcher.com, Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts y todas las plataformas de podcast favoritas de ustedes. Hoy yo tengo de invitado a una persona sumamente especial. Una persona que yo respeto muchísimo. Para mí es un gran ejemplo a seguir. Para muchos de los que somos fanáticos de la lucha libre. Pero no tan solo fanáticos de la lucha libre, sino somos fanáticos de la actuación. Y nos vivimos esto. Este gran invitado que yo tengo durante el día de hoy es tremendo luchador. Y es un actor que se está abriendo pasos a niveles y a pasos agigantados. Él es puertorriqueño. Si no me equivoco, es para mí uno de los sitios donde grandes figuras han salido. Residencial Luis Lloren Torres en San Juan, Puerto Rico. Ha sido campeón mundial dos veces de la CWS. Campeón de la televisión de la WWC, si no me equivoco. Campeón de Puerto Rico. Mejor dicho, el campeón del pueblo. Campeón de Puerto Rico de la WWC. También ha tenido una gran carrera como actor. Que va en alto crecimiento y en gran crecimiento. Recientemente fue parte y es, yo creo que es una de las figuras primordiales. Dentro de la serie de Underground, de la historia de reggaetón. Que actualmente pueden ustedes ver y consumirla. Que está increíble a través de la plataforma de Amazon Prime Video. Para mí es un gran placer tener hoy a Carlos Calderón. A.K.A. The Movie Star Bellito Calderón. Bienvenido aquí a Diálogo con Luis Otero. Bellito, un gran placer tenerte aquí en el podcast. No, gracias, gracias. Gracias por la invitación. Y siempre complacido y agradecido con Dios por estas oportunidades. Así que también te doy gracias a ti por invitarme a tu podcast y hablar de mí. No, seguro. Tú eres la estrella. Aquí estamos. Tú eres la estrella aquí del show. Yo solamente hago las preguntas. Y mira, primero que todo, mis respetos para ti, Bellito. Ha sido bien brutal, bien bueno verte crecer. Estos pasados años han sido años cruciales dentro de tu vida personal, profesional. Cuéntame un poco para que todos los que nos escuchan fuera de Puerto Rico y no conocen mucho del gran residencial Luis Jordan Torres, donde muchas buenas personas han salido, grandes personas dentro del deporte, actuación y un sinnúmero de otras áreas han salido. ¿Dónde nace Bellito Calderón? ¿Cómo se forma y cómo fue esa infancia que lo ha llevado a ser hoy uno de, yo creo, de los luchadores más apasionados? Y yo creo que la gente más ama dentro de lo que es el ámbito de la lucha libre en Puerto Rico. Adicional de que tú has estado viajando fuera del país, estuviste en CMLL, el Consejo Mundial de Lucha Libre en México, has estado en otras federaciones, que eso demuestra que tú no tienes los ojos solamente puestos en Puerto Rico, tú tienes los ojos internacionalizarte, tú como luchador y como actor. Cuéntanos un poquito de tu infancia y cómo ha sido. Mira, mi infancia no fue totalmente la más alegre o la que cualquier niño desearía. Vengo de un residencial público, ya saben que las personas que viven en residencial público, pues nacemos con un estigma aquí puesto en que son personas que no se superan, son personas que no van para nada, son personas que venden drogas, son personas que no aportan nada a vida. So, pues ya vamos creciendo con eso en la cabeza y dejándonos llevar por el que dirán o por los que piensan que viven fuera, que no realmente conocen lo que tú estás viviendo o por qué estás viviendo y criándote en un residencial público. Pues tenemos muchas necesidades, no todo el mundo nace en una cuna de oro. Y pues mi niñez, yo no nací en una cuna de oro, una madre que tenía sus problemas con la edición, un padre que tenía problemas con la edición también, pero en base al alcohol. Pero contigo eso, aunque mi padre nos abandonó cuando apenas yo tenía como tres años de edad, mi mamá, su problema de adicción, pues nos trató de sacar adelante como una madre soltera, luchando con sus decisiones, con sus problemáticas, con las consecuencias de tomar decisiones, ¿verdad? Correcto. A temprana edad y tener tres hijos en los cuales tiene que sacarlos adelante, sea como sea. Pues mira, mano, viví muchas cosas, muchas cosas. Tuve la droga cerca de mí, el narcotráfico bien cerca de mí. Mi madre tuvo que hacer cosas ilícitas para poder sacarnos adelante, pero siempre nos enseñó valores. Eso fue lo más importante. Nos enseñó valores y nos dejó saber que a pesar de las decisiones que ella tomó, nosotros no teníamos que ser como ella. Y eso yo lo llevé conmigo siempre. No uso droga, yo no consumo bebida, yo no... Y tuve una madre, y eso lo que quiere decir es que no porque tu madre sea adicta, tú vas a ser adicto, ¿no? Definitivamente. O no porque tú vengas de un residencial público, tú vas a ser un narcotraficante, un maleante como conocemos en Puerto Rico. El lugar no hace la gente. La gente hace el lugar. Y nada, mano, así fue mi niñezo, con mucha problemática, muchos problemas en tomar decisiones, qué hago, qué no hago. Crecí el día en cuestión de que no tenía a mi papá, las navidades eran malísimas, no tenía los mejores regalos, iba a la escuela con la misma ropa. Muchas de las veces, cosas que mucha gente no sabe, hasta amistades mías y familiares míos, que se enteraran, si ven, este, porque nosotros teníamos que comer en el comedor de la escuela. Guau. Porque básicamente mi mamá estaba tan hundida que a veces no había comida en mi casa. Y el almuerzo, el desayuno y el almuerzo, venían de la escuela. Y en la escuela me daban comida para yo llevarme a mi casa. Y, mano, viví esas cosas fuertemente. Yo tenía las excusas de la vida para meterme por el lado fácil, como le dicen. O sea, vender droga y buscar el dinero fácil. No, mano, me fajé. Este, hubo un suceso en que mi hermano se descarriló un poco, pero mi mamá le jaló las orejas y le dijo, no, este no es el camino. Les dio sus par de fuetazos y mi hermano, pues, este, ¿verdad? Centralizó cabeza, se dedicó al baloncesto. Este, mi hermana es estilista y, pues, yo hago de todo. No, es que haces de todo. Yo hago de todo un poco. Seguro. Hago lucha libre, actúo, soy tallerista. Le doy este taller tanto a padres como a jóvenes de resiliencia, de automotivación. Yo, donde me pongan, yo hago. La historia tuya es impactante, sumamente impactante. Y es algo bien, para mí, bien importante resaltar porque el estigma en Puerto Rico y en el mundo entero, porque aquí en Estados Unidos también están los residenciales públicos o como le dicen los projects. Es bien difícil tú eliminar ese estigma y ser un ejemplo de superación como tú has sido. Tú tuviste todas las circunstancias difíciles para tú poder, pues, no triunfar. Pero yo creo que en el proceso tú demostraste tener un nivel de resiliencia, de no tan solo tan poco tolerancia, sino que de ganas de salir y poderle demostrar no tan solo a tu comunidad, sino a Puerto Rico completo, el país completo y todo el mundo que tú has podido impactar a través de tu arte y de todo lo que tú estás haciendo, de que se puede. Bellito, tú eres el mejor ejemplo para demostrarle al mundo y que le puedes demostrar a cualquier persona que se puede, porque eres luchador. Tienes una condición física espectacular. Él es luchador. Has tenido una gran carrera, que todavía está en ascenso. Ha salido del país. Estuviste en Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, eres protagonista de una de las series que más streaming se ha tenido en los pasados meses, con The Underground, la historia de reggaetón. Hiciste un papel espectacular. Creo que fue uno de los papeles que más natural yo pude ver dentro de la serie. Te caía perfectamente el papel. Has estado en diferentes federaciones. También ahora estás tomando un rol de conferencista y obviamente trabajando en talleres para poder sacar, seguir sacando esos muchachos o esos jóvenes o esos padres o darles herramientas. ¿Qué es lo más importante? Las herramientas más importantes de cada ser humano son las herramientas que uno se lleva en la cabeza, intelectuales. Y yo creo que es sumamente de respeto, de verdad, todo lo que tú viviste y el ser un gran ejemplo de superación. O sea, no eres la norma, pero queremos que esa sea la norma. Y es lo que tú llevas trabajando todo este tiempo. ¿Cómo ha sido la aceptación de la comunidad? El Residencial Lloren Torres es una comunidad bien unida en muchos aspectos. ¿Cómo ha sido esa aceptación de Bellito Calderón, el campeón de Puerto Rico, el tallerista, el actor, todo ese blend en tu comunidad? Porque yo vi cuando ganaste el campeonato de Puerto Rico, que para mí fue uno de los mejores momentos, yo creo que del pasado año, donde yo vi la comunidad que las fotos las hablaban por sí solas. Hablaban por sí solas del orgullo tan brutal que había, obviamente, cuando te ganaste el título. Bueno, pues mira, realmente todo empezó porque yo a temprana edad, como a eso de los 14 años, yo jugaba con un primo mío en cajas frente a mi casa. Yo jugaba a luchar libre ahí. ¡Wow! Luego se unió un amigo de nosotros, que ahora es mi mejor amigo, se llama Jonathan, que está viviendo en Estados Unidos. Jonathan, si ves este podcast, saludos. Pues, hermano, él tenía un poco más de edad que nosotros, pero él estaba estudiando algo de cámara, de ser camarógrafo y grabar y todas esas cuestiones. Y él, nosotros dejándonos llevar por lo que veíamos en la IWA, en la televisión, hacíamos nuestro show en cajas. ¡Qué brutal! Entonces, después de ahí, pues, quisimos ni que invertir, invertir. Y entonces, pues, cogíamos unos matres. Y entonces, pues, ya ahí hacíamos algo que nuestras mamás nos regañaban, pero nos robaron nuestras sábanas de cama y le poníamos eso por encima. Sí. Y ese era nuestro ritmo. ¡Wow! Después de ahí, pues, se pusieron, se unieron otros jóvenes, vieron que les gustaba. Para ese tiempo estaban los discos de las canciones de los luchadores de WWE. ¡Oh, wow! ¡Seguro! Nosotros usábamos esas canciones para salir, le pusíamos una cortina en los residenciales. Nosotros le llamamos pasillo. ¡Seguro! Es por donde sale la gente. ¡Seguro! Y, pues, ahí le poníamos una cortina negra y esa era nuestra entrada. Eso eran nuestros camerinos. Nosotros estábamos dentro del pasillo y salíamos por ahí con la música y gritos y la gente gritaba, ¡Eh! ¡Adiós! Eso, como que jugábamos, a ser luchadores sin saber que estábamos estábamos siendo profetas. ¿Entiendes? Porque estábamos soñando en que estábamos haciéndolo de verdad. Que estábamos en el Choliceo, que estábamos en WrestleMania, que estábamos en estos lugares y estas canchas, estos parques inmensos en el mundo. Nosotros pensábamos en eso y salíamos con esta mentalidad a jugar lucha libre. Y la gente se contagió, la gente se lo vivía. Después de ahí, se unieron gente más grande. Jonathan, yo y otro compañero que se llama Leonardo, decidimos practicar lucha libre. Hacerlo ya profesional. cogimos unas clases, cogíamos un taxi como alrededor de 15 o 20 minutos para esos tiempos. Pero las prácticas eran como a las 8 de la noche. Éramos chamacos de 16, 19 y 14 años tratando de practicar, de superarnos, de hacer algo diferente porque le queríamos dar seriedad a lo que la gente estaba viendo. Seguro. So, ya la gente de residencial veía que yo quería ser luchador. Entiendo. Yo comencé a hacer cosas extremas. Yo me trepaba al segundo piso. No, güey. Yo me trepaba al segundo piso y me tiraba la plancha. Me tiraba la plancha para el matre. ¡Wow! Y la gente se volvía loca. Luego nos reunimos y hicimos un pote, una alcancía y recaudamos dinero y se compró un ring real. ¡Oh! ¡Qué brutal! Y nosotros empezamos a entrenar a los chamacos que estaban con nosotros, nosotros tres. Empezamos a entrenar a los chamacos e inscribimos una compañía que se llamaba New X. Este... Y eran las compañías de residencial y Lloren Torres que estaban inscritas y teníamos una compañía de lucha libre independiente. ¡Qué cosa brutal! De chamaquitos de Lloren. ¡Brutal! Eso sí está brutal. Entonces... Y para ese entonces mi nombre era Dark Angels. ¡Qué cool! Ese fue tu primer nombre como luchador profesional técnicamente porque ya tú eras profesional porque tú tenías tu propia corporación ya tú estabas... Ya sí, ya tú tenías tu propia promoción. Entiendo, ya estaban promocionando dentro del residencial. Que ahí eran donde se hacían todos los shows. Sí. ¡That's crazy! Entonces ya... Pues ya yo practicaba mucho más. Este... Luego pues me tuve que quitar porque estaba también viviendo el momento del teatro. Seguro. Este... Para ese entonces está... Empezamos con una obra que se llama Por Amor del Caserío que fue la primera obra que se hizo película en Puerto Rico y que me catapultó como actor. So... Esa película este... Duró como cuatro meses en el cine. Este... Fue la que me abrió todas las puertas para hacer todo lo que estoy haciendo. Este... Ahí yo era el antagonista de la película. Luego de ahí tuve un accidente en una motora. Yo le daba clases de teatro a unos jóvenes pequeños y tuve un accidente en el mismo residencial. Se me rompió la pierna. Este... Y me pusieron una varilla. ¡Eh! ¡Arriba! De rodilla a tobillo. No way. That's crazy. Este... Con cuatro... Con cuatro tornillos. Con cuatro tornillos. Perdón. Y si no me equivoco Por Amor del Caserío esa película y sin obviamente dejar esta etapa bien importante cuando tú tienes este accidente porque son etapas que te forman y te cambian. Esa película salió en el 2013 si no me equivoco. Yo creo que yo inclusive la vi en un portero si no me equivoco se llama Flix Latino donde por amor al... Creo que si no me equivoco salió en el 2013 ¿verdad? Año 2013 2014 más o menos por ahí. Sí. Sí. That's crazy. That's wild. En ese tiempo. Yo me acuerdo que esa película sí estuvo varios meses si no me equivoco estuvo en Fine Arts en Santurce y en otros y en otros y en otros sí me acuerdo perfectamente bien de esa película ¿seguro? Seguro. Esa fue la película que rompió récord bastante récord rompió récord sí porque era un low budget film que nadie le tenía expectativas pero estuvo estar cuatro meses en cartelera en Puerto Rico que el público en Puerto Rico es sumamente exigente y esto para todos los que nos estén escuchando alrededor del mundo el público de Puerto Rico es sumamente exigente a niveles de película una película a veces se puede quedar corta en siete días y no la vuelven a tener en cartelera tú tienes las cuatro meses corriendo eso ni a veces ni las películas de Hollywood cuando entran al mercado en Puerto Rico se quedan cuatro meses en cine eso es casi imposible y que ocurriera eso con una película tan tú sabes que las expectativas se hizo con mucho amor pero las expectativas eran mira vamos a ver cómo la movemos y ahí básicamente en ese proyecto sí y la moví la movieron sumamente bien mucho éxito y tienes un accidente de carro como me estabas contando que te tienen que poner todos estos tornillos tuvo que haber sido devastador ese accidente me imagino que para ti siendo como tú eres tuvo que haberte impactado muchísimo esa etapa de tu vida pues sí porque de verdad me frustré pensé que se me había acabado mi carrera tanto como actor como como la carrera que todavía no había empezado como luchador para ese entonces sí este todavía yo no había luchado como que en una compañía independiente reconocida entiendo este todavía yo no había llegado a CWS para ese entonces y el pensar en que me iban a poner una varilla que me iban a poner tornillos dije oh oh aquí lo de luchador se acabó wow yo me dedicaré yo me dedicaré a ser actor así que vamos a ver y nada yo le di el tiempo al tiempo eso pasaron como alrededor de cuatro años wow cuando decidí retomar decidí retomar una vez más el mundo de la lucha libre y la primera oportunidad que me dieron fue en EWO para ese entonces y mi primera lucha fue con el campeón mundial de EWO y quien era el campeón en aquel entonces de la EWO porque la EWO tiene historia es una tremenda industria quien era el campeón en aquel entonces de la EWO bone crusher bone crusher seguro que si el bone crusher era un tipo bien alto si no me equivoco que tenía la máscara de the punisher bien brutal si no me acuerdo muy bien para que los que están escuchando EWO es una de las mejores empresas independientes en Puerto Rico que en su momento tuvo una afiliación o se unió por un poco tiempo con la EWO y en aquel entonces había un sinnúmero de tremendos luchadores el bone crusher lleva muchísimos años en la escena de la lucha libre y que esa fuera tu primera lucha wow si me imagino como fue esa primera experiencia en el ring porque la lucha libre es un evento yo tenía la presión del mundo wow yo realmente yo 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 estaba pensando un segundito no seguro seguro yo estaba pensando este y hace mano me echaron me echaron al al grande me me echaron al campeón me echaron a los leones pero no mano ¿por qué? porque algo que no que no te había dicho que Sarté en ese tiempo que estaba en el residencial todavía antes que me pasara el accidente nació otra compañía de luchadores brutal este en el mismo residencial este y ellos trajeron a muchos luchadores de la Eidol Lua para ese entonces y entre ellos estaba Shane de Glamen Boy el gran Shane el extranjero más famoso y de mayor trayectoria en Puerto Rico wow literal estaba Shane entonces pues Shane quería darle espectáculo a la gente de residencial este pero no quería luchar con cualquiera o sea no 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 quería que le echaran un chamaquito que no tuviera experiencia que él pudiera lastimar en algún momento de la lucha seguro este y entonces pues me llaman y me dicen mira bellito este loco que traemos a Shane este pero él no quiere luchar con alguien que no tenga experiencia para ver si tú quieres y yo con quién con Shane con Shane wow con Shane de Glammin Boy si mi primera foto en mi vida de la lucha libre fue con Shane de Glammin Boy cuando estaba en WWC que era el campeón de la televisión esa fue mi primera foto en mi vida 1996 96 97 cuando fue campeón de la televisión imagínate que eso era acabando de acabar su corrida con Val Venis en aquel entonces Sean Morley que eran los Canadian Glamour Boys Sean Morley lo firma la WWF y Shane se queda en Puerto Rico y se convierte campeón de la televisión y a rayos eso tiene que hacer esos son momentos de la vida que como que se manifiestan que tú dices wow mira cómo es el tiempo yo en aquel entonces fanático me tomo una foto con él y mi primera lucha va a ser en mi casa el residencial Luis Lloren Torres con el extranjero y el babyface o luchador de mayor trayectoria en Puerto Rico que Shane The Glamour Boys que es canadiense y tú tienes tu primera lucha en el residencial Lloren Torres con él que cosa espectacular si fue algo mágico algo que yo jamás olvidaré que bueno fue fue como que teatro hermano me enfrenté a Shane The Glamour Boys yo estaba bien emocionado yo estaba como que wow tanta euforia y también fue la primera vez que en mi residencial tuve que hacer de rudo eeeh a rayo también porque yo era el babyface del residencial yo era el favorito yo era el babyface y yo tuve que hacer de rudo esa noche fue como que wow me la estaba me la estaba gozando y todo como fue la primera esa experiencia de ser rudo porque yo he hablado con muchos luchadores tuve la oportunidad de hablar con Stan Hansen hace como dos años atrás el vaquero Stan Hansen una gran leyenda que pues luchó muchos años en Puerto Rico y siendo pareja con el gran Bruiser Brody que lamentablemente falleció la historia pues la pueden buscar online donde él decía era fácil es ser fácil ser rudo pero babyface no es fácil lo que es difícil es ser de babyface tú tener una carrera de babyface y tú ser rudo porque ese es el problema que un ejemplo John Cena ha tenido en toda su carrera y lo utilizo como ejemplo porque es una figura universal en la lucha libre que él nunca ha podido ser un buen heel porque no puede ser heel porque lamentablemente ya ha sido tanto tiempo babyface que tú virarte tiene que la historia ser tremendamente escrita para que la gente me entiendes te odien porque tú como como rudo tú quieres que la gente tú no le caiga bien a la gente tú quieres que te abucheen y tú ser babyface toda tu vida y en ese momento cambiarte a rudo ¿cómo fue la psicología? porque tiene que haber habido psicología envuelta en la manera en que tú te proyectas en donde te han visto crecer y tú ser rudo en esa lucha pues mira realmente yo me aproveché y pensé muchas cosas yo creo que Dios me dio un don que yo digo que gracias porque me lo dio pero yo a mí me gusta improvisar mucho con con el ambiente cómo está la gente y con el feedback que da la gente y pues con las memorias entonces yo he sido fan toda mi vida yo estaba pensando en los grandes rudos que ha tenido la lucha libre como Rey González el Bronco Chiquistar el Invader cuando traicionó a Carlos Colón y me puse a pensar en todas esas cosas y usé algo a mi favor que es que en el mismo residencial ya cuando esta compañía salió que era nuestra competencia esta lucha se hizo en el área de esta compañía no en mi área donde yo vivo el público sabía que es bellito va a luchar contra Shane de Glamour en Boy entonces Shane es el favorito yo voy a ser el rudo pues por aquí es que me voy a ir cuando yo salí yo salí gritándoles como que porque me invitaron para Collores que es el área donde fue porque me invitan a este canto este canto es un chorro por diosero y la gente estaba como que y yo dije aquí gane seguro aquí gane si y nada mano tenía el hit la gente estaba eufórica era como que algo wow mano me sentí super estrella luego de eso pues pasó lo de EW estuve como dos luchas más con ellos después de la primera vez que me dio la oportunidad después del accidente nada me quité seguí con mi vida de actor dije ok mira pues puedo luchar no me no me falló la pierna no me molestó estoy bien pero mi vida como actor se me estaba dando a grande escala rápidamente era como que ok tengo que atender una de las dos cosas y entonces pues me enfoqué en lo de teatro en lo de cine y en las oportunidades que me estaban dando que me estaban que me estaban llamando para series de televisión proamericana este so como startup si son uno si son dos si son tres wow son tremendas eso fue tremenda eso es tremenda serie esos son esos son trabajos que no se los dan a cualquiera eso que tú aprovechaste aprovechaste el momentum y dijiste yo voy a correr por aquí por este carril hasta donde yo pueda llegar y sin freno hasta donde pueda llegar exactamente sin freno después de ahí pues se me abrió la oportunidad de ser stone de escenas de peligros pero de grandes actores negros en ese tiempo seguro este como Michael B. Jordan este ay como se llamaba este hombre en sin número de peligros bueno acabas de decir a Michael B. Jordan que es el hombre número uno ahora mismo técnicamente en Hollywood y adicional salió en la lista de GQ de los tipos más deseados ¿me entiendes? por cualquier compañía productora de cine o sea tener el honor de tú ser un stone y obviamente estar en el mismo set o trabajar con el mismo grupo de personas tú ¿me entiendes? desde ese comienzo desde por amor al caserío a llegar ahí tiene que haber sido o sea te da un nivel de confidence o un nivel de confianza y de reafirmación de que tú estás haciendo lo que te gusta y que de verdad hay algo para ti dentro de la industria sí mano pues yo me sentía wow yo yo esto se me está dando esto es real y y lo y lo quiero hacer lo quiero seguir haciendo y se me abre la oportunidad me encuentro con Holly Ocasio que es el pequeño gigante rico chet seguro llamado ahora llamado ahora Super Georgie sí este me encuentro con él para que veas cómo es la vida yo y él estudiamos cuando chamaquitos en la elemental y yo lo defendí a él y a su hermano de unos abusadores de los bullying de los bullying de la escuela sí de los bullying que querían se las querían apuntar y como a mí me encantaba pelear como a mí me encantaba pelear pues yo quise salir en defensa de los chamaquitos nuevos entonces después de ahí ellos estudiaron karate taekwondo y todas esas cuestiones pero ya nos dejamos de ver porque los cambiaron de escuela de grande ya después de todo esto que hemos hablado él me contacta porque quiere llevar la CWS a la cancha donde yo comencé a hacer lucha libre profesionalmente de residencial y yo le dije y yo le dije pues dale cool ah sí tú te acuerdas de mí yo sí claro que me acuerdo de ti yo no puedo olvidar de ti claro que me acuerdo pues mira este yo tengo una escuela yo le estoy dando clases a los muchachos pues si quieres entrenar si quieres y yo pues dale vamos a hacerlo fui él me cuenta que cuando él estaba dando sus primeros pasos ya yo estaba practicando con un luchador extranjero que luchó aquí en Puerto Rico y llegó a Capitol a WWC se llamaba Black Boy seguro Black Boy Black Boy seguro el Black Boy no el Bad Boy seguro que sí seguro que sí me acuerdo que era como medio gringo correcto él él me dio clase en el mismo residencial en un ring de boxeo de cuatro cuerdas de cuatro cuerdas y ese piso estaba durísimo super duro chacho yo decía que es esto este hombre me va este hombre me va a matar y ahí pues Georgie me dice que ahí cuando estaba dando sus primeros pasos él hizo unos movimientos conmigo en el ring y que yo le estaba dando cátedra y yo como que bueno sí yo no me acordaba de eso él me lo acordó después de ahí pues practicamos para ese entonces el bucle de CWS era Davi Estilo Davi Estilo me ve a practicar y moverme en el ring y dice mira pero este hombre está listo que estamos esperando vamos a y eso fue lo que te dije que si vamos para Lloren pues lo sacamos a él él está dispuesto vamos a hacerlo y pues nada se dio el show en Lloren mi primera lucha una vez más yo creo que es el destino lo estoy confirmando ahora no definitivamente recordando estoy confirmándolo mi primera lucha con el campeón de CWS que para ese entonces era Aquila el Falcón ¡Ea! Rayo tremendo nombre también seguro ¡Wow! él era el campeón mundial de CWS en ese entonces pues nada hicieron un ring ellos me vinieron a insultar en mi residencial yo les vine yo les dije que no podían estar insultándome en mi hogar en mi casa nada ellos me lanzaron un reto y yo les dije pues échenme a su campeón que yo me lo voy a ganar en mi casa yo me lo voy a ganar brutal y la lucha se dio se metieron los rudos al final el residencial se explotó la gente se quería meter al ring tuvieron que sacarlos la gente se explotó tanto y tanto que ellos dijeron papi tú eres la estrella te vamos a convertir en la baby face ¿seguro? desde ahí desde ahí pues Ricochet se puso para mí me enseñó todo lo que él sabe yo soy Bellito Calderón es quien es por Ricochet de verdad desde todo lo que sé todo lo que aprendí todo lo que ejecuto y el respeto el valor a este deporte eso se lo debo a ese hombre y siempre lo voy a tener presente y siempre lo voy a decir Ricochet es mi maestro es mi sensei y él fue el que creó a Bellito Calderón el campeón del pueblo lo que es ahora es que es lindo ver y lo digo con mucha honestidad tú sabes tú darle el respeto obviamente a tu maestro porque tú tú entrenaste con otras personas metiendo otros luchadores otros profesionales pero él fue el que te dio la oportunidad y la reafirmación de trabajar para una primera gran promoción independiente CWS y volver nuevamente después de tu haber estado haciendo actuación y trabajando teatro y trabajando cine y yo creo que te voy a ser bien sincero porque es bien cool usualmente el luchador el luchador y luego se convierte en estrella de cine y se convierte en estrella de televisión y teatro ¿verdad? aquí fue diferente aquí tú fuiste primero para el lado de como yo digo el área del media de prensa tú sabes trabajar cine teatro trabajar obviamente series de televisión y utilizar todo ese improv todo ese todo ese bagaje de improvisación y llevarlo al ring para pintar como digo pintar la historia y poder escribir la historia en ese ring que por eso es que yo amo tanto el arte de la lucha libre porque hay que saber llevar la historia y tú lo has hecho es que es lo más cool porque todo ha sido al revés todo y lo más brutal es que todavía tú continúas haciendo las dos cosas o sea tú acabas de salir y hacer uno de los mejores papeles en underground la historia de reggaetón y está siendo estremeada protagonista sí protagonista de la serie la serie la han visto miles y miles y miles de personas todavía está registrándose en las primeras 40 posiciones en el amazon prime en estados unidos en canadá creo que en latinoamérica también está está en las top 20 yo chequeé antes de la entrevista y yo digo mano este tipo está brutal este tipo está haciendo series de televisión está siendo estremeada en la plataforma una de las plataformas más grandes de video alrededor del mundo amazon prime video está luchando en puerto rico dolio lucía lamentablemente por la situación de la pandemia pues la cosa se ha aguantado obtuvo el título de puerto rico campeón de la televisión pero el campeonato de puerto rico tú le diste un nuevo sentido levantaste ese título le diste como que ese sentido que de verdad necesita tener el título ser un campeón del pueblo me entiendes que eso es yo creo que el mejor el mejor nombre para el título de puerto rico porque hay extranjeros que lo han tenido 30 días tú tuviste el título por 99 días yo creo que han sido los mejores 99 días que ese título ha tenido en los pasados 10 años de verdad y lo digo no es que es la verdad y lo digo con respeto porque lo han tenido Ricky Santana lo tuvo lo tuvo otros luchadores me entiendes que con mucho respeto son leyenda real pero esos 99 días el título tuvo una exposición a niveles de redes sociales brutal la historia se llevó bien obviamente si no me equivoco perdiste el título en la lucha con Mighty Ursus que es una bestia ese tipo yo lo veo y yo digo este tipo es una bestia de luchador a niveles de físico y tú enfrentarte con un tipo y hacerlo lucir como lo hiciste lucir y como se lució como fue la lucha da mucho que ver porque yo digo que el luchador no tan solo es luchador como gana sino como hace ver su oponente eso es muy importante para todos los que quieren ser luchadores yo estuve hablando con Tommy Diablo ayer mismo y él me decía eso mismo me decía mira es como tú lleves la lucha como tú llevas la historia como tú la cuentas dentro del ring que desde ese momento desde que Super Georgie CWS Ricochet tu sensei te lleva a ese ring cuentan la historia en tu hogar básicamente todo comienza en Llorenz y todo ha terminado ahí en Llorenz me entiendes que es lo más cool como es que se hace la transición porque tú te conviertes en el babyface top babyface de CWS y en un momento ya tú tomas empiezas a tener obviamente la atención de la W Lucy la famosa Capitals for Promotion compañía legendaria la más de mayor obviamente trayectoria en Puerto Rico y tú entras a la empresa pero no te da una posición estelar tú te la tienes que ganar que obviamente eso es tradicional de Carlos Corón y Víctor Jovica como operan obviamente siendo bien old school en la mentalidad de cómo ellos trabajan en los talentos cómo se da la transición de tú estar en CWS y luego W Lucy dice sabes que el tipo está demostrando la gente independiente vamos a traerlo para acá y tratar y ver cómo él se comporta dentro del ring porque son camerinos separados así como opera W Lucy muy importante y WA era un camerino W Lucy son camerinos separados la dinámica de lucha muy diferente tú tienes que cuadrarla posiblemente o trabajar la lucha y no utilizo la palabra cuadrar pero trabajar la lucha dentro del ring usualmente no en el camerino que es muy diferente a cómo se opera en la gran mayoría de todas las empresas cómo fue esa transición y cómo se da el paso de CWS y cómo es que llegas a W Lucy pues mira después de una gran carrera y una gran historia una buena corrida tuviste una corrida espectacular sí en CWS pasamos la liga la liga mundial lo que hoy día la liga sí la liga cuando cayó en las manos de de Sabio Vega pues Sabio Vega le pide luchadores a Georgie para para tener backup de luchadores entonces él le dice mira pues tengo esto 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 y esto pero a estos tres no me los puedes tocar y Sabio le dice ¿por qué no? él me dice porque esos son mis tres nenes esos son mis estrellas y esos son a los que yo voy a cuidar y esos eran la potencia que es la pareja seguro este y yo era el otro entonces pues Sabio dice ah pues está bien nada vamos a ver qué tengo pero para ese entonces estaba Legio estaba Apolo estaba Hércules Gómez había estaba Ricky Bandera todavía sí habían grandes estrellas en WL y pues Sabio no tenía como que para darnos de comer o crear nuevas estrellas porque tenía estas estrellas todavía va a pasar el cierre Negrín dice que va a cerrar WL que se la va a entregar a Sabio estas grandes estrellas se van este y se queda WL con pocos luchadores y el backup que está dando CWS pues Sabio como no como me tenía que cuidar porque Georgie se lo pidió pues no tenía nada para mí en ese momento eso me puso como entrevistador de la lucha de WL yo entrevistaba a los luchadores cuando en CWS yo era la cara yo era el campeón mundial de CWS esa es la mejor receta para que un luchador te dé una paliza y tú te conviertas en un baby face si porque tú sea el entrevistador yo lo he visto tú sabes así como empezó Carly siendo camarógrafo y era camarógrafo allá vino Rey González la familia del nuevo milenio le dijeron mira bájate allí que tú eres un colón y de ahí se empezó a hacer la historia es la misma situación con el Bellito Calderón con ese bagaje que tiene en CWS y toda esa historia más tú eres un tipo que retratas bien en televisión te están entrevistando a los luchadores yo me imagino que en un momento tú decías yo quiero estar en ese ring y esta gente no me dejan meterme allá adentro si yo me volvía loco después trajeron a Manifernos que ahora mismo es uno de los rudos más duros ahora mismo en Puerto Rico de la nueva generación entrevistarlo a él y entrevistarlo a la potencia era como que entrevistarlo a ellos y era como que mano la gente me veía entrevistando la gente comentaba en las redes sociales porque tienen a Bellito entrevistando y no lo tienen luchando y tienen un chorro bacalao como se dice así en Puerto Rico es que había unos bacalaos allí y no lo tienen a él luchando nada para hacerte el cuento largo corto nos fuimos de WL Georgie me pregunta y me dice porque el día que nos íbamos porque Negris nos ofreció ponerle en alto CWS Georgie hizo una reunión con los de la confianza y nos preguntó y nos dijo mira yo tengo este plan él me ofreció esto y yo quiero sacar mi compañía en alto ¿por qué no? porque ahora tenemos la oportunidad ¿sabe? Capitol está en descenso WL está creciendo porque CWS no puede llegar a ser una gran compañía y WL desapareció este y mano pues yo algo que llevo conmigo en los valores que me enseñó mi mamá es ser agradecido siempre siempre ser agradecido y mano pues él fue mi creador ¿sabe? ¿por qué le voy a dar la espalda ahora? correcto ¿entiendes? ¿por qué WL tiene más nombre que CWS? no ¿entiendes? este yo soy CWS y voy a seguir siendo CWS hasta que me muera correcto y en el momento que me necesiten allí voy a estar esta es la compañía que esté allí voy a estar y voy a ir a las residenciales y voy a dar mi cara porque ellos fueron los que me hicieron ¿por qué? ¿por qué si ya soy profesional ahora ¿por qué los voy a echar a un lado? este y nada mano es como que le dije no papi cuenta conmigo yo voy a estar contigo y vamos hasta la última pues pasó lo que pasó este Negrín los terminó dejando arrollados como quiera eh llegó a WLUC pero no llegó como luchador llegué como guardia de seguridad eh a rayo también esa es la historia de Sabio porque Sabio era también vamos lo digo así Sabio empezó como guardia de seguridad también y llegas como guardia de seguridad otra receta perfecta para poder crear un ángulo espectacular también ah pues mira antes de llegar allá la misma noche que nos fuimos de WLUEL se grabó un video que nunca salió a la televisión ¿verdad? porque ya nos fuimos y fue que yo le hice unas preguntas a Sabio cuando traicionó una vez más este le hice unas preguntas y le dije que él era un imprudente que no sabía lo que estaba haciendo en el guión y Sabio me dio una Santa María ¿por qué? ¿por qué pasó eso? porque Moody y Dennis cuando llegaron a tener las riendas otra vez Moody le dijo a Sabio ¿por qué tú tienes a Bellito entrevistando y tiene a Chucho el que mata a Puerco aquí luchando? Definitivamente y Moody es un visionario Moody sabía se conoce bien el negocio porque él sabe Moody te ve y obviamente yo me imagino Moody te vio y dijo este tipo tiene un talento mejor que lo que estamos aquí mil veces sí porque entonces él me dijo enséñame videos tuyos y nada pues había muchos videos de CWS y yo para ese tiempo la que era mi pareja sabía hacer el body painting y me pintaba así me hacía unos artes bien brutales en el cuerpo y él dice mano que tal si hacemos esto te dan Santa María tú te revelas vuelves y regresas pero vas a regresar como el de esa foto te quiero pintado así wow eso hubiera sido cabrón brutal sí y fue como que wow pues está bien nada se lo vendió a Sabio Sabio dijo que sí se grabó el video y ese día nos fuimos y en algún momento has pensado y lo pregunto acá me imagino dando un poquito de semillas como yo digo tirar semillas para ver qué pasa no has pensado crear está Bellito todo el mundo conoce el campeón del pueblo pero está también un personaje derivado de Bellito que sea Bellito pero un Bellito rebelde pues mira sí lo he pensado con Mayri lo he pensado lo digo porque yo viste yo acá pensando hay cosas que están hay cosas que están por cocinarse este Bellito viene con muchas cosas buenas este esto que ha pasado verdad con Mayri Ursul me ha llenado de ideas y de que tengo que renovar a Bellito si es bueno tener el el bonachón el bonachón 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 pero mi vida real me ha enseñado en que yo tengo mi otra parte y por qué no sacarla contra Mayri Ursul es que tú debes sacarlo con Mayri Ursul Mayri Ursul es la mejor persona no no te lo digo yo como como fanático pero también como analizo la situación Bellito 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 es bueno pero y es excelente pero Bellito yo sé que tiene rabia y de alguna manera tiene que salir toda esa rabia toda esa toda esa ira que tiene por dentro y yo de verdad creo que Bellito va a tener un nuevo nacimiento esta este tiempo de reflexión puede ser un tiempo de mucha acción y de fuego que se vaya desarrollando y que se desarrolle básicamente otro derivado de Bellito siendo Bellito pero un Bellito que nadie reconoce un Bellito que nadie reconoce que es otro Bellito pero es Bellito pero es otro Bellito te lo digo porque yo no sé si has tenido la misma pregunta en otros podcast yo sé que has estado en varios otros podcast no no todavía no todavía no pero te lo digo porque yo digo esa pregunta yo sé que eso yo dije es que aquí tiene que pasar algo esto no se puede quedar así y mira y realmente en CWS yo viví un momento que fue el no a las momias con el fenómeno BJ yo había estado en México allá yo fui a grabar una película que se llamó fin de semana en México en Mexicana este pero de estas mexicanas famosas y fui a grabar eso con mi manejo ahora bajo el hijadrián él me dice yo conozco un luchador que tiene un carrito donde vende arroz y diferentes cosas se llama Baby Face y desde los años de Carlos Colón nada fui a conocerlo le hablamos y él viene y me dice tú me das un feedback de que tú tienes un ángel ve bajo mi nombre y tú le vas a decir a la persona que te atienda allí que tú quieres entrar a practicar al Consejo Mundial de Lucha que tú quieres que tú quieres entrenar pero que tú quieres entrenar con Tony Salazar y que te envié clase de nombre el gran Tony Salazar leyenda de verdad y que te envié sí y que te envié yo Baby Face dile que yo te envié que soy su papá pues yo fui así mismo con las mismas palabritas fui le dije y él me dice mire que las clases ya empezaron y saliendo Tony y me dice tú eres el de Puerto Rico y yo sí a ti fue el que te envió Baby Face y ahí la Baby Face que es un pinche naco cabrón del diablo y yo como que sí está bien pero nada yo puedo practicar mira pues tienes que sacarte estos papeles y empiezas el martes a entrenar que cool pues dale bien Tony Salazar bien bien que te haces pues salí para todas estas yo no sé quién es Tony Salazar sé su nombre pero no sabía que él era el tío del gran carístico de místico el creador de místico el sin cara de WWE seguro yo no sabía y yo era fan de místico cuando yo estaba viviendo en México so nada empiezo a entrenar con él él me empieza a ver so yo me doy cuenta que yo soy del promedio de los más altos en el lugar pero yo me estoy moviendo como los pequeños del lugar sí yo te iba a decir eso mismo yo te iba a decir ese comentario tú eres luchador aéreo y técnico o sea tú eres un híbrido de los dos ¿qué pasa? siempre tú ves luchadores que son bien aéreos pero la parte de trabajar la lona no la tienen tú trabajas lona y tú trabajas aire y te mueves verdad te mueves te mueves como un tremendo peso crucero es la verdad y tú eres tú estás allá arriba tú eres allá peso completo junior completo tú sabes tú puedes luchar con quien sea por encima de las dos cuarenta y cinco dos cincuenta me entiende y te mueves bien me entiende yo me imagino que ese tipo se tuvo que haber enamorado de cómo tú te mueves dentro del ring porque usualmente no ves un tipo del tamaño tuyo moverse así de ágil exactamente así fue como tú estás diciendo así mismo fue él se impresionó él me preguntó dónde yo practicaba si yo era luchador profesional si no yo mira yo en Puerto Rico sí fui luchador profesional este todavía yo no había entrado a Capitol este yo solamente tenía más que CWS y le enseñé dos o tres cositas mías y él como que pues mira vamos a trabajar estamos trabajando hasta que llegó un día y este todo allá es del otro lado de lo que te enseñan aquí en Puerto Rico aquí los movimientos son básicamente mucho más por el lado derecho allá es por el lado izquierdo y metí a la pata cada rato los estudiantes me empezaron a coger celos este empezaron a decirme que era bien bruto que no querían practicar conmigo y un día él se molestó y me dijo súbete al ring y subió a un muchacho que tenía como un encontronazo conmigo súbete al ring cuántos años de experiencia tú tienes que tú me dijiste el muchacho mexicano le dice ya yo llevo 16 años practicando practicando no chalibre ese tipo desde que nació desde los 3 años llevo para que tú para que tú veas que allá allá en México es una disciplina bien fuerte yo a 16 años practicando todavía no ha sido profesional ha luchado en por ahí no en regionales me entiendes en regionales pero es que es como allá hay un proceso y un protocolo Bellito allá tú sabes Carístico estuvo años en la escuela de lucha libre para poder desarrollar su personaje su diseño de máscara y todo lo demás porque es una cultura igual ocurrió con un sinnúmero de otros luchadores ha ocurrido a través del transcurso de los años el último guerrero le pasó lo mismo a Rayo Jalisco Junior le pasó lo mismo a Octagon Junior le pasó lo mismo a Penta Cero Miedo Penta Cero Miedo vendía máscara y se convirtió en la como yo me acuerdo una vez que lo escuché y lo dijo yo vendía máscara fuera de la arena México y ahora la máscara mía la venden afuera de la arena México y fue un proceso sumamente fuerte igual que con Rey Fenix que son tipos con la cual tú sabes saben de ti yo sé que saben de ti porque yo escucho yo escucho mucho y me entero de muchas cosas y es que es riguroso hay una fila de gente que quieren ser luchadores en México porque es un deporte de la cual tú puedes vivir full time es como es como Ricky Bandera Ricky Bandera va desde Puerto Rico como el Mesías es muerte cibernética y hace carrera Ricky si no me equivoco y posiblemente nadie se ha enterado yo creo que Ricky hizo más de un millón de dólares en su primer año cuando estuvo en AAA y tú estás allí y 16 años ese muchacho llevaba obviamente practicando lucha tú tienes acá calle porque en Puerto Rico tienes calle en cuestiones de lucha libre trabajando público él no trabajó nunca un público me entiende y me imagino que fue bien chévere la dinámica cuando se trepaste al riño obviamente y le enseñaste un poco cómo es que se bate el cobre pues entonces él viene y dice yo creo que tú luchas como tú luchas en Puerto Rico y yo creo que tú luchas como yo como te has enseñado acá y papá me lo almorcé hasta con postre le di y entonces ellos se quedaron como que wow hice hueltereta hice cuantas cosas y desde ahí él viene y le dice ahora ustedes piensan que es un pinche mediocre como ustedes creen lo que pasa es que si ustedes van a Puerto Rico ustedes van a empezar desde cero como él está empezando aquí esto es un proceso y desde ahí yo dije wow este tipo es un genio este tipo es un genio nada después de ahí que yo me baje él se sienta conmigo y fue una de las experiencias más gratificantes de mi vida y él viene y me dice tú piensas vivir aquí y yo bueno hasta ahora sí y tú quieres ser luchador o tú lo estás haciendo por él y yo no no yo quiero ser luchador pues mira qué tal si tú entras bajo mi apellido al Consejo Mundial de Lucha diablo qué claseo te hizo así diantra que se me salen las lágrimas y yo de verdad y él mira este yo fui el creador de Carístico ahora estoy corriendo la carrera de mi hijo que es Magnum que otro que también tiene nombre ya se ha cogido un nombre de y pues me gustaría eso me gustaría que representara mi escuela que que te dieran la oportunidad y yo como que de verdad y él sí de verdad pues vamos a chingarle vamos a darle vamos desde ahora en adelante vas a practicar con Magnum no vas a practicar con estos muchachos vas a practicar con un profesional y ok para cada gran casualidad de la vida tuve que volver a Puerto Rico este hubo el nacimiento de mi hijo más pequeño y María me cogió a mí oye a rayo wow después de María pues me quedé aquí porque pues sentido de padre este María destruyó Puerto Rico no me atrevía a irme no es que yo te entiendo yo soy padre yo soy padre soy esposo de dos hijos y la vida cambia la vida la vida se vuelve más bueno la vida cobra sentido cuando yo estaba solo tú sabes uno está enfocado en uno cuando la vida cobra sentido cuando no se convierte en padre porque hermano ese pedazo es tuyo ese niño es tuyo ese hijo es tuyo y hermano todo lo que uno hace ahora de ahora en adelante ya olvídate de uno se convierte en él en él la prioridad pues entonces pues nada volví y Georgie me pide que va por primera vez se dure a pisar la Pepín Cestero de Bayamón y a rayo la casa de la IWA entonces para ese tiempo estaba en guerra este BJ con el Wizard iban a hacer un show y un ángulo con ellos y desde ahí nace el Nolan Momia en esa noche yo me enfrento a Irán Tua el aéreo Irán Tua wow otro nombre que hace tiempo no escuchaba y a rayo el duro y a esa noche retome el campeonato mundial luego de haber llegado de México me volví campeón mundial de CWS por tercera vez este y esa misma noche me entero en que yo era el nuevo participante sorpresa de la de no a las momias traicionando a la potencia tus hermanos traicionando tus hermanos brother literal y fue como what bellito si eres tú eres tú vas a entrar vas a hacer esto y ya y para mi sorpresa yo dije diablo eso no le ha gustado yo estaba peleando conmigo mismo eso no le ha gustado la gente la gente está conmigo chicos yo soy el babyface por qué rayos y como que estaba peleándome conmigo mismo yo pues dale vamos a hacer el trabajo ya vamos a salir ya lo hacemos cuando eso pasa que ellos caen que después entra Georgie me viene a reclamar y yo le hago la de T del futuro pum la gente se quedó le dio a Georgie a su a su creador a su sensei brother a su sensei a su sensei cuando yo me bajo del ring la gente empezó a gritar bellito vio la luz bellito vio la luz bellito vio la luz y fue como que eye opening eye opening si fue como que la gente quería eso y mano este no pasaron ni tres días que este el wizard tiró una promo que iba a traer a la ley de puerto rico no que la ley de puerto rico se iba a unir con él en pareja y que iba a luchar contra mí y contra BJ hicimos una promo y las redes sociales estaban explotadas se explotaron yo me acuerdo yo me acuerdo estaban explotadas 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 si la gente estaba diciendo ah como van a ser un campeón así que si un tamaco que viene de allá que si quién es él que si esto que si lo otro y fue como que boom fue una explosión y todo el mundo después de ahí empezaron los emails me empezaron a invitar a compañías diferentes a CWA a todos lados era como que what en verdad que esto está trayendo nada terminó es que se fue viral se fue viral bellito eso se fue viral se fue viral el arte el arte de llevar una historia espectacular me entiendes fue como que what y la gente se quedó con eso y todavía yo sigo viendo las promos en las cuales yo me sentía tan rudo y yo me reía y yo me río ahora me la vivo tanto que me río yo digo diacho yo tengo un lado oscuro es que ese es el detalle yo siempre he sabido que tú tienes un lado oscuro pero yo creo que mira los otros podcast se han entrevistado y hablado contigo me entiendes y han hablado de tu historia obviamente que es sumamente impactante que la hablamos previo obviamente al principio del podcast pero tú tienes un lado oscuro que algún día saldrá a caminar y ese lado oscuro hace falta hace falta y lo digo porque la lucha libre tiene que verlo tiene que haber esa historia de ese lado oscuro yo y no voy a comparar aquí porque tú tú eres una de las caras más importantes de la nueva generación de la lucha libre pero yo creo que ese lado oscuro ese personaje o esa parte de Bellito tiene que ser proyectada de una manera tan mítica es la palabra que la gente no se lo espera yo sé que la gente no se va a esperar lo que va a pasar yo sé que tú sabes muy bien lo que va a pasar yo no lo sé yo solamente posiblemente estoy hablando aquí tirando todos los dardos contra la pared para ver cuál se queda pero yo lo que sé es que tiene que ser algo bien mítico que nadie se espera yo sé que tú lo estás cocinando y eso en su momento en algún momento saldrá a caminar pues mira este pues ese lado oscuro fue fue mi mi try out porque este yo duré dos años siendo guardia de seguridad en capital y en la pepín cestero que fue mi 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 regreso de México y mi viraje a rudo se me da la oportunidad después de dos años en la que la gente veía fotos o posteaban fotos en la página de WWC y decían ah cómo este cómo creer que tienen a fulano y sultano por no decir nombre luchando y a Bellito que es el campeón de CWS lo tienen de guardia de seguridad este fotos así y la gente posteaba y ponían cosas y yo como que wow bueno que bueno que la gente me está apoyando y están tirándole la puya para que ellos me den la oportunidad que tanto estoy esperando sí y nada después de dos años yo estoy atrás en el portón abriendo la puerta a los luchadores este Ricochet se iba a enfrentar a creo que era Ángel Coto Ángel Coto no llega Ángel Coto tuvo problemas con la empresa y se llevó el título y todavía se lo llevó y está ya hablando todavía título bien en completo eso es otra historia Ángel Coto este no llegó y entonces Carlos Colón le dice a Ricochet mira busca uno de los músicos que están esperando por ahí y lo saco uno de ellos entonces él sale caminando como que pam 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 y me ve la parte de afuera y me dice mira da un break y viro entonces va donde Carlos pero Carlos ya no estaba estaba Rey y le dice mira Rey allá afuera está Bellito y ya este cuando cuando el hijo de Rey se estaba dando sus pasos quien lo estaba entrenando era Ricochet pero el intercambio de Ricochet fue como que yo entreno a tu hijo pero tú entrenas a mi pupilo tú entrenas a Bellito tú entrenaste con Rey González y Rey González me enseñó uno que otro detalle y pues se dio estuvimos practicando entrenando en su casa creo que era los miércoles estuvimos entrenando ahí mientras Ricochet entrenaba a su hijo pero tú pasar por las manos de Rey González para mí el mejor libra por libra de Puerto Rico tú el mejor de las libra por libra para mí el mejor tipo que corta promos en español el mejor tipo para mí Rey González bueno Rey González para mí es uno de los luchadores bueno la historia no sé si sabes la historia pero Rey González iba a ser parte de los boricuas sí y mira pa ya no sabía eso sí eso tienes que verlo en el podcast que salió hace dos semanas de tío sabio vega de sabio él era la persona que iba para los boricuas iba a ser Estrada Pérez Rey González y sabio y Rey por alguna razón no decidía participar e irse de Puerto Rico y Castillo entra y yo creo que Rey González o el mejor luchador libra por libra obviamente y de tu poder entrenar con él yo creo que yo nunca he escuchado todavía un luchador que haya entrenado con Rey González yo he escuchado historias de que mira se apareció en la escuela del fenecido sacrosario y todo lo demás pero estar un miércoles entrenando con el mejor libra por libra el mejor tipo yo creo que domina la psicología del puertorriqueño en el ring y con lo que se ha enfrentado que es la crema la crema que viajaba a Puerto Rico tiene que haber sido bien increíble convertirse en una esponja de todo ese conocimiento que tú pudiste obtener mientras tú si mano mientras él me decía muévete que te quiero ver haz esto haz esto que bien ok mejora esto hazme esto ahora tírate una promo yo como que what so y siéntate aquí vamos a hablar así me estaba hablando de toda la escuela y mano él le habla le dice bellito ya él me conoce ya él sabe lo que yo doy y le dice pues está bien dale él tiene su ropa porque él está como guardia entonces él le dice sí 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 tranquilo tranquilo yo prego eso él sale y me dice bellito tú trajiste tu ropa y yo sí es que todo luchador siempre anda con su truza y sus botas y todo tú siempre tú no sabes ese es el decir tú no sabes cuándo tú vas a luchar tú me entiendes exacto y entonces él viene y me dice bellito busca tu ropa corre 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 cuando yo llego él me dice mira que rey González nos va a poner a luchar a nosotros y embuste y sí de verdad pues nada el camerino me encontró al chicano el chicano me saludó y me dice qué bueno cabrón que te va a dar la oportunidad te lo mereces que si esto y lo otro ahora papi cómele el culo a toda esta gente y enséñales que tú tienes talento que te tenían ahí abriendo puertas cuando se supone que tú fueras una de las nuevas estrellas definitivamente nada después de ahí me vio me vio cuervo y con cuervo hablamos me dijo papi Vera haz esto haz lo otro y demuéstrale esta es tu oportunidad demuéstrale 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 salí con la presión de ellos dos terminé saliendo con más presión porque me encontré a rey González de frente y me dice me voy a sentar a ver tu lucha de a ti depende a respirar de ti de ti depende yo ok cuando me voy yendo así se me pega Orlando Toledo y me dice papá 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 yo no sé qué te hiciste pero Carlos Colón va a ver tu lucha que Carlos a ver una lucha mira y era la primera lucha la primera de la noche la primera tú tienes que calentar el público la presión del mundo y yo ok este es el bellito de CWS de no a las momias ese es el que va a salir achi salí por ese por esa cortina babi y empecé a calentar a esa gente la lucha se dio brutal la gente terminó loca cuando entro por la cortina el primero que veo a Chicano Chicano me abrazó y me dijo papi se la pusiste en el culo esa gente está allá adentro hablando de ti y esto y lo otro papi y aquí tú te quedas dale para allá adentro ah pues nada pues me estoy cambiando y me llama Tóndel y me dice uno de los mejores de Tóndel es clase clase y más mira mira aquí que vaya a Tóndel Rey eh dale ahí está Rey con Lightning y Tóndel empezaron a hablar conmigo y Rey me dice lo único que te voy a decir es esto te quedas o te vas y yo pues pues me quedo pues si te quedas con nosotros tenemos cosas que hablar y se fue desde ahí recibí la llamada me dice mira tengo buenas cosas para ti vamos a correr tu carrera vamos a hacerte pero tienes que darnos tiempo para darte de comer y poder crearte pues ahí pasaron muchas cosas en el camino este Pelayo se enteró Pelayo estaba bien contento Pelayo me llamó él era el buque Pelayo me llama me dice mira yo no sabía que te había escogido ahora sí que esto se pone bueno dale yo voy a meterle mano así lo otro a Carlos Colón no le gustaba mi nombre el bellito y el de Movistar me inicia Carlos Colón dice yo lo voy a tener pero tenemos que cambiar el nombre para ese tiempo me había llamado un amigo mío y me dice loco te cambiaron el nombre sale una te dicen un nombre extraño y él me dice un nombre extraño en donde si es la promoción del programa cuando voy a ver el programa me presentan como de DJ Lewis y yo DJ Lewis que es eso no entonces se llamó Pelayo y le dijo Pelayo mira me cambiaron mi nombre eso me presentan como DJ Lewis chico ese fue un nombre que te puso Carlos Carlos no le gusta el bellito porque es como diminutivo es como de alguien chiquito y el de Movistar pues se ve como que bien prepotente y entonces te vamos a correr como babyface entonces pues no le gusta y yo no 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 pues no puedo hacer más nada o me dejan bellito pelado o no lucho me quedo en CWS porque es que ya la gente me conoce yo me fastidié los primeros cinco años de mi vida definitivamente para crear la marca para que la gente me reconociera es una marca ya bellito era una marca bellito era una marca antes de WC y yo le dije mano y bellito yo me lo estoy llevando por honor a mi gente en mi residencial público entiende es como un bulto lleno de sueños que yo llevo conmigo y entre eso el apodo que me pusieron en mi residencial no no o sea no es porque yo me quiero llamar bellito bellito me llamaron en mi residencial y en honor a ellos pues lo llevo conmigo eso ese va a ser mi nombre como luchador y él como que así pues mira así se lo voy a vender así mismo se lo voy a vender se lo vendieron así y él dijo pues está bien y con el tiempo pues terminó llegando bellito Calderón que es mi apellido realmente de pila y hasta que me corrió campeón de la televisión como fue ese momento el ser campeón de la WLUC de la televisión ese título lo han ostentado nombre gigantesco como es la historia para tú llevarte ese título eso tuvo que haber sido espectacular me imagino que lloraste o algunas lágrimas salieron en algún momento porque te conoraste campeón de la WLUC de la televisión un título que tuvo Chain the Glamour Boy que tuvo Sean Morley que tuvieron los villanos uno de los villanos lo tuvo lo han tenido o sea lo tuvo Chris Grant lo tuvo Brent Dale lo tuvo todos estos nombres de extranjeros que viajaron a Puerto Rico ¿qué te pasó por la mente cuando te ganaste ese título de televisión antes de continuar la historia porque la historia se pone mejor pero ¿cómo fue esa reacción cuando te enteraste que mira te vamos a poner el título en tus manos? pues mira este fue como que ok este vellito todavía no me han dicho el final ni nada no me han dicho nada como que este nos reunieron aparte me reúnen aparte y mira vellito vamos a hablar contigo tú quieres estar en la compañía tú te quieres quedar aquí con nosotros yo no sé conmigo no hay problema pues mira estamos pensados en darte más para arriba y queremos que tú representes el título de la televisión de verdad ok pues dale sucedió la lucha ganó el campeonato y más me sorprende cuando sale Rey González con la revolución y me da una catimba y me roban el título que fuerte y Rey González de la boca de Rey González sale si tú creíste vellito que así de tan fácil tú ibas a tener un campeonato que después de 10 años estar fuera tú te crees que iba a ser así de fácil claro que no y fue como que Rey González mencionó mi nombre después estuvimos en Dorado en su pueblo él hace un reto abierto fue cuando Otis Fernández me traiciona pero estaba en ángulo con Rey González that's crazy estar en ángulo con Rey y Rey González estaba estaba dándole crédito a mi trabajo porque en sus palabras él dijo este esto es un joven con muy buena carrera y mucha fe y es bravo para llegar aquí y hacernos frente pero hay alguien mejor que tú y salió y la 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 y me traicionó whatever pero algo que pasó un momento también mágico una lucha contra el comandante después que yo salí Rey González era el encargado de de la lucha y toda esta cuestión cuando yo salgo después de esa lucha magistral Rey González me saca parte y me dice cree en ti cree en ti porque yo creo en ti eso es poderoso bien poderoso hace 14 años así me dijo hace 14 años bellito yo no veo a alguien con el fuego que tú tienes úsalo a tu favor el fuego que tú tienes úsalo a tu favor si te dejas llevar te vamos a convertir en una gran estrella eso fue en dorado y fue como que wow ok tú de camino para tu casa tú veías dándole cabeza y cabeza y cabeza tú decías esto está pasando y mano después de ahí pues siguió creciendo la cosa este tuve tres veces el campeonato de la televisión me enfrenté a un rival que para mí me enseñó un montón que era lo que estabas hablando ahorita que los camerinos son separados este estamos hay una nueva cepa que pues las luchas ya van un poco más manejadas pero para los tiempos de antes no no se tenía que pintar la historia allá adentro tenemos que matarnos allá arriba sí so entonces es tu talento contra el mío allá arriba pues eso me pasó y lo viví con el diabólico uno de los mejores junior completos de la historia de la lucha libre en puerto rico un gran enmascarado en sus principios pero un tipo que mano te toca tú sabes ustedes se tocaron yo oí esa esa rivalidad ustedes se daban y yo decía mano estos tipos se están dando allá arriba un hombre que manejan la lucha libre de la A a la Z con una facilidad increíble tiene a la gente aquí en las manos era como que wow y eso era así mismo hoy vas contra el diabólico y vamos a matarnos arriba so no había de nada so el final ya ustedes lo saben y metan manos y yo tenía que entrar por ahí ya tú sabes tener este oído abierto para escuchar la experiencia para escuchar la experiencia que era él ¿entiendes? y mano aprendí tanto y entonces fue una manera muy diferente porque a esta nueva cepa que somos nosotros nos enseñaron de una manera diferente ¿entiendes? seguro de subir un poco más embotellado como se dice y la botella se puede romper la botella se puede romper y eso pasa en todo si esta gente se subían allá arriba a demostrar el talento y eso y él fue el que me pulió todo este tiempo mano y y doy gracias porque tuve ese rival ese rival porque aprendí aprendí de mis errores aprendí de las batallas aprendí oye es el hombre que me hizo sangrar por primera vez en mi vida terminé sangrando desde el principio 18 minutos sangrando eso está cañón manejar porque tú tienes que manejar ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? porque tú tú sangras tú estás sangrando bellito tú estás sangrando tú tienes varias cosas en la mente tú tienes que acabar la lucha tú tienes que entretener el público tú tienes que manejar tu estamina tú estás sangrando lo más seguro puede que se te baje la presión puede que la oxigenación no sea igual puede que tú sabes el cuerpo te falle son muchos miedos con la cual tú estás batallando mientras tú tienes que seguir escribiendo la historia y la sangre como elemento que entra en la lucha y eso fue básicamente y busted you open de la nada y tú estás me imagino que la reacción te ha dañado el sangre brother tú tienes que le da un elemento sumamente crucial a la historia que se está contando allá adentro y la gente llorando diciéndole abusador métete conmigo la gente me estaba jalando por la camiseta para meterme para el público para sacármelo de encima de la peda que él me estaba dando fue un momento como que wow la gente es crazy wow la gente me ama mira como no les importa mira como me tocan yo estoy todo lleno de sangre y esta gente me están jalando para encima de ellos es que bellito yo creo que tú no lo sabes todavía o me imagino que lo has vivido pero hay bien pocos fenómenos como el tuyo yo me acuerdo en un momento Golden Boy tenía en sus tiempos de ídolo no te estoy comparando con él tenía como que ese tipo de aire o la nueva generación Abad Noriega todos estos veteranos que hoy día son veteranos tenían como que ese aire de que el público los amaba y todo lo demás no se había visto eso hace más de como dijo Rey 14 años tú sabes en la lucha libre donde hubiera habido un talento que el público de verdad genuinamente hermano lo amen lo quieran sabes hay algo que tú sabes hay algo que tú tienes tú como muy bien dijo Tony Salazar como dijo Baby Face bueno tú tienes que tener esa aura esa energía porque tú transmites una energía positiva sabes hay gente que tú conoces y tú dices dentro no lo sé leer hermano tú tienes una vibra súper cool me entiende que pasa yo creo que eso conecta demasiado ya con el fanático y por eso es que te hace único en tu clase y con mucho respeto a todos los luchadores que están en el Consejo Mundial de Lucha Libre y en todas las federaciones en Puerto Rico pero you got the wild factor in many ways me entiende y tú para tener ese tipo de reacción en el público en Puerto Rico el público es bien exigente yo iba a las cartereras y he ido a cartereras que hay en Estados Unidos y el público en Estados Unidos es mucho más frío me entiende es bien difícil cuando un luchador me entiende se gana el público que aquí le zumben con algo como un viraje como el que hizo Hall Hogan en los noventa y pico en la delusión y que la gente lo detestó a muerte pues mira si ocurren esos sucesos pero en Puerto Rico el fanático es caliente tú tienes que ganártelo si no te lo ganas te van a buchar y van a decirte mil quinientas cosas eso que no se había visto y no se ha visto todavía un fenómeno como el tuyo y en esa lucha es una lucha que yo creo que todo el mundo debería haber deben buscar deben hacer un research bien bruto porque esa lucha está y me imagino que te hizo a ti está completa y te tuvo que hacer a ti básicamente tú dices aquí fue que yo me gradué técnicamente literalmente fue tu graduación y tú dijiste ahora yo puedo enfrentarme con quien sea y puedo hacer la lucha de arriba ni aunque nos conozcamos ni aunque nos conozcamos exactamente ahí fue donde me gradué y mano después de ahí fue que me catapultaron después de ahí me probaron otra vez salí del campeonato de la televisión me empezaron a probar por el campeonato de Puerto Rico la gente se volvió loca este y antes que me probaran por el campeonato de Puerto Rico me quisieron probar cuando Gilbert estaba haciendo el el challenge abierto el open challenge por el campeonato universal el open challenge que yo salí la gente se volvió loca la gente ¿qué? bellito por el campeonato universal fue como que wow y eso estaba bonito loco era como que so y fue para para probar para ver si la gente ya quería ver algo así es que lo más cool es que tú eres el you are the true underdog tú eres el tipo que has tenido que sobrepasar todo tipo de retos desde el principio de tu vida tú sabes tú eres el tipo que si tú estás en el residencial residencial Luis Jordan Torres una infancia sumamente fuerte con un montón de experiencias que te formaron a ti y que viviste me entiendes que te forman y te hacen un underdog porque tú dices mano yo llevo con el bagaje que soy de Jordan Torres aquí pero yo me lo voy a quitar porque yo a través de mi trabajo voy a demostrar la clase de persona que yo soy y hay que hacer el amor por la lucha libre luego el amor por el arte del cine actuación y te llevas todo el improv lo traes a la lucha libre y empiezas a ver básicamente todas las historias que tú has tenido you being the underdog tú ha sido el underdog entraste por esa puerta y saliste por esa cortina con una lucha con Ricochet no estabas destinado posiblemente a que esa noche fueras a luchar porque Ángel Cotto no se apareció y te convertiste en un staple de la compañía te dan el título de la televisión tienes tu graduación con el diabólico que es uno de los mejores juniors completos que ha dado la historia en Puerto Rico y luego entras y te conviertes en campeón de Puerto Rico y el título tomó brillo como yo digo ese título de Puerto Rico es un preámbulo para el campeonato universal pues mira yo creo que sí se ha coqueteado se ha hablado tanta gente le ha dicho le han dejado saber pero yo siento y creo que el tiempo va a llegar por eso es mi frase este es mi tiempo y y cuando llegue yo lo voy a hacer este es mi meta es mi sueño ser campeón universal eso o sea no es lo mismo decir fui campeón ¿verdad? con respeto a todas las demás compañías pero no es lo mismo llamarse campeón de tal compañía que llamarse campeón universal no ese título tiene mucho significado campeonato que creció campeonato que creció y llegó a Puerto Rico en una unificación del campeonato de Carlos Colón con el de Rick Flair correcto era el campeón mundial de la NWA de la New Wrestling de la National Wrestling Alliance es como que es un título muy es un título 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 es uno de los mejores luchadores de la historia si no es el mejor que es Rick Flair con el gran ícono de la historia de la lucha libre en Puerto Rico obtener ese campeonato y poder decir Bellito fue campeón universal para mí es como que lo logré lo logré ¿cuál sería Bellito? Bellito yo te hago esta pregunta porque tú eres ¿cuál? ¿qué tipo de lucha cuando llegue ese momento yo sé que va a pasar y tendremos esa conversación en ese momento tú y yo aquí obviamente porque son miles de personas que nos escuchan ¿cuál sería la lucha ideal para tú luchar por ese título universal? ¿una lucha de andamio? ¿una lucha X? ¿una lucha de escalera? ¿cuál es la lucha que tú dices esa lucha y yo salir victorioso sería algo único y cuál sería el contrincante o rival ideal para ti? pues mira de la lucha yo desearía cualquiera la que fuera la que sea en el momento pero el rival me gustaría luchar contra Edi Colón wow esa sería tremenda lucha yo creo que el joven maravilla Edi Colón en aquel entonces ese Edi Colón que comenzó y hoy día obviamente con un poco más peso y todo con más masa muscular porque el Edi con la cual yo jugué contra baloncesto muchos años cuando él cursaba Robinson School esa lucha sería espectacular yo visualizo esa lucha como que mano una lucha de mineros de carbón sería espectacular una lucha mentira si una lucha de mineros de carbón una lucha yo creo que las luchas de andamio no se han dado en años y por lo peligrosas que son obviamente yo creo que una de las luchas más más viejas que yo bueno la última lucha de andamio creo que fue Edi Colón contra José Rivera Junior si no me equivoco en un estadio Irán Bíthorne ¿cuál sería la arena especial? o la arena donde tú te gustaría coronarte campeón universal ya che ahí sí que me lo pusiste difícil yo siento con Acrópolis de Manatí o en un guillermangulo de Carolina o en un estadio Irán Bíthorne no sé ¿qué arena sería la tuya? me gustaría en el estadio Irán Bíthorne sería espectacular a mí lo que me lo que me encantaría es volver a los viejos tiempos cuando yo iba a estos parques de pelota y estaban todo bien lleno así y so ese momento volver a revivirlo en Puerto Rico y que la lucha sea así es un como los tiempos en los que yo crecí es que es necesario sería brutal un estadio Irán Bíthorne yo mi última lucha en Puerto Rico las últimas luchas que yo fui en Puerto Rico que fueron en varias en la provincia Estero en el Acrópolis yo fui a yo creo que la última función que tuvo la WWE en el estadio Irán Bíthorne me acuerdo de la cartera completa Richie Santiago era el que estaba abriendo la noche Richie Santiago haciendo pareja con Chris Grant y el Verdugo y en aquel entonces Juan Mangán estaba haciendo campaña con la WWC Eddie Colón era el campeón mundial junior completo enfrentándose a un Damien Steele que fue un junior completo que estuvo en Puerto Rico el campeonato universal en aquel entonces lo tenía Mr. Perfect Kurt Henning que en paz descanse contra un Rey González y Abdullah de Boucher estaba haciendo campaña en Puerto Rico tú sabes sería espectacular bellito yo creo que el estadio Irán Bíthorne es el lugar correcto para tu coronel campeón universal y creo que una lucha tiene que ser esa lucha tiene que ser sí tiene que ser Eddie Colón Eddie Colón y sabes que como y tú tienes que ser rudo yo creo que no sé tú serías tremendo campeón universal eso soy yo aquí haciendo fantasía no sé qué puede pasar no sé qué puede pasar ¿por qué? porque a mucha gente y a ¿verdad? gente cercana de Carlos Colón le han dejado saber que la gente refleja a Carlos Colón en mí mucho tú tienes mucho de ese carisma ese aura ese don especial de gente no sé si llegara algún momento Bellito Calderón de Rudo o me convertiría en el nuevo en el nuevo Carlos Colón de la historia de Lucy no sé qué puede pasar Bellito yo sé que llevamos un rato hablando y yo sé que esta para mí ha sido una de las entrevistas mías favoritas mira con todo el respeto a todos los que he tenido sabio te aprecio muchísimo te respeto y a todo y a Willy Urbina mi gran amigo hermano partner un montón de cosas pero ha sido una de las para mí unas entrevistas que más me ha encantado Bellito no no super cool Bellito estamos en pandemia pero yo sé que tu mente sigue corriendo tú sigues con los dos pies en televisión cine haciendo cosas en el área de entretenimiento la lucha libre siempre tiene su lugar veremos a Bellito siendo campeón en algún bueno sé que vas a ser campeón universal eso está escrito en la historia yo sé que eso va a ocurrir pero haciendo campaña desde Puerto Rico para afuera de la isla como hiciste tenías pensado hacer cuando estabas en México y seguir y luchar y seguir exportando tu talento porque lo has hecho con cine teatro televisión pero la lucha libre yo creo que tú tienes un espacio bien grande para ser un buen buen indie wrestler o luchador posiblemente en IW hemos visto a un ángel fashion quien tenemos este viernes cuando en esta semana en entrevista me entiendas que lo tenemos ya grabamos la entrevista pero esta esta semana en IW yo creo que tú tienes un espacio también muy importante en la lucha libre mundial pues mira parte de mis sueños es llegar a Japón quisiera llegar allá este pienso que sería una experiencia enriquecedora para mí para mi talento este es una de mis metas ya toqué México y vuelvo a México eso está escrito yo necesito hacer una gira una campaña en el Consejo Mundial de Lucha de México también en Japón y Estados Unidos ya coqueteé una compañía independiente me fue sumamente brutal este la gente se quedó con ganas de seguir viéndome lo digo pues que la conexión de la compañía pues desapareció pero sí después de yo ser campeón universal y si Dios me lo permite y Capitol me lo permite claro que estoy abierto a representar a Puerto Rico y el campeonato universal alrededor del mundo sería espectacular la última defensa del campeonato universal fuera de Puerto Rico fue Carlos Colón contra Dorifon si no me equivoco en Maine en el estado de Maine en Estados Unidos la última vez que salió un título creo de Puerto Rico y fue fue defendido en Japón fue Rey González como junior completo y perdió el título internacionalmente en Japón creo que lo recuperó y volvió a Puerto Rico ese título yo te visualizo pero quien dice quien dice que Bellito a mí me gustaría ver a Bellito fuera ahora mismo los Colón están están con triple A quien dice si vienen extranjeros o Bellito Calderón representa es que es que es el escenario ideal puede ser puede ser es el escenario ideal el el 20-21 viene grande no definitivamente está pendiente la lucha libre un All Japan ahí me gustaría verte a ti mira te voy a ser bien sincero me gustaría verte a un New Japan un All Japan Wrestling haciendo una campaña en All Japan creo que hay mucho espacio para ti tu estilo de lucha se adapta perfectamente a lo que el fanático japonés le encanta puede haber una tremenda campaña en Alemania también veo muy buenas sinergias en Alemania o Inglaterra con los estilos de lucha que hay allá México obviamente le caes como anillo al dedo Estados Unidos siento que hay una comunidad y una base puertorriqueña y latina que necesita un tipo como tú que se mueva en el ring hay mucho hay mucho para Bellito 2021 viene yo sé que va a ser un año muy importante y crucial para ti Bellito ya culminando la entrevista ¿qué te falta a ti por hacer? adicional del título universal ¿qué te falta a ti por lograr? hermano mucho 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 yo siento que yo soy una esponja y hasta que no me muera yo voy a seguir haciendo todo y soy un soñador y lo peor que puedo perder es soñar así que mientras yo pueda soñar lo voy a hacer realidad así que a Bellito Calderón le falta mucho por dar mucho por enseñar mucho por aprender y mucho por lograr y de eso yo quiero que los jóvenes que me ven que me siguen hermano se lo pongan aquí tu peor enemigo eres tú mismo definitivamente quien se pone la piedra en el camino quien la pone grande y la pone sólida eres tú mismo una piedra tú la puedes patear y la puedes agarrar y la puedes lanzar una piedra puede tumbar un gigante eso está escrito en la Biblia definitivamente ¿por qué no? ¿sabes? ¿por qué no tú puedes lanzar esa piedra y tumbar esos miedos esos rechazos esas inseguridades tú puedes tumbarlas o está de uno y hermano a eso yo soy y me gusta que los jóvenes se sientan compatible conmigo me gusta eso porque yo creo que es algo que un don que Dios me dio y hermano me gusta ser ejemplo me gusta ser ejemplo así que soy un ejemplo a seguir un muchacho luchón fajón por lo suyo que le puede enseñar a cualquiera que no hay excusa en el mundo para lograr tu sueño ese es Bellito Calderón y eso es lo que Bellito Calderón tiene en mente y va a seguir teniendo en mente hasta que me muera Bellito nuevamente yo te lo digo eres una inspiración para muchos se necesita más gente en el mundo con la misma actitud mentalidad la misma entrega y el mismo esa misma energía en el mundo yo personalmente de esta generación tipo joven me entiende empresario y pues con un montón de proyectos y empresas con la cual estoy involucrado que soy partner tus oportunidades no tienen límite yo te agradezco muchísimo las contribuciones que tú le estás dando en vida ahora mismo al negocio de la lucha libre ya que eran necesarias yo en algún momento pensé que el negocio de la lucha libre no iba a poder tener esa figura o ese luchador que cargara nuevamente esa masa y la gente se sintiera orgulloso de estar detrás apoyando a ese luchador que cargue esa masa y te agradezco muchísimo lo que estás haciendo por la lucha libre te falta muchísimo esta no es la primera entrevista que tú vas a tener conmigo toda la gente en España yo sé que en Granada en Islas Canarias en muchos países van a empezar a buscar yo les exhorto a todos ustedes entren a YouTube y pongan Bellito WC Bellito CWS Bellito Calderón hay unas luchas espectaculares específicamente la lucha de Bellito con Diabólico es una de las luchas más emocionantes donde tú ves a pleno esplendor la reacción de un fanático ante la emoción de una lucha yo creo que ustedes no van a poder encontrar una lucha así en mucho tiempo y yo creo que van a ir van a ir a ver el producto que hay en televisión que es buenísimo y van a ir a volver para atrás y van a decir contra qué magia ocurrió aquí porque hay momentos mágicos dentro de la lucha pero esa lucha con Diabólico fue mágica y siempre será mágica porque el público lloró tú no ves eso casi nunca en una lucha donde el fanático se la viva con ese luchador Bellito mensaje para ir cerrando ya la entrevista a todas esas personas que te han apoyado te han seguido que han ido a esas canchas que te has impactado de alguna manera u otra qué mensaje le tienes que dejar saber a ellos que están escuchando o están viendo esta entrevista pues mira mensaje hermano gracias por darme el apoyo gracias por estar ahí gracias por 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 simplemente ser ustedes por simplemente ser ustedes porque esto es un joven soñador que está haciendo realidad su sueño es el luchador y ustedes han hecho esto realidad no nadie ustedes ustedes hicieron mi sueño realidad y por eso les digo gracias voy a estar totalmente agradecido con ustedes toda mi vida y por eso Bellito Calderón va a estar siempre para ustedes esté en el otro lado del mundo o donde esté siempre Bellito Calderón va a estar para su público para su gente para el que lo apoyó desde un principio y el que lo está empezando a apoyar ahora el que empezó a conocer siempre estaré para mi gente nunca nunca los voy a rechazar ni nunca les voy a dar por encima del hombro porque por ustedes yo soy este nada sigamos cuidándonos nosotros mismos mano nosotros mismos somos los que tenemos el control de esta terrible enfermedad de esta pandemia mano si nosotros nos cuidamos esto se acaba más rápido podemos disfrutar de lo que siempre hemos disfrutado de la lucha libre del béisbol del baloncesto de todos los deportes de nuestra familia de estar con tus panas tus seres queridos del compartir pero está en nosotros si nosotros no hacemos caso nosotros no nos cuidamos esto va a seguir y va a seguir y va a seguir y te estoy hablando de corazón porque muy pocas personas lo saben pero mano te lo digo a ti de corazón mirándote a los ojos piénsalo esto es real a mí me dio coronavirus yo soy yo viví eso en carne propia realmente es terrible y más cuando tienes que pasarla solo por el simple hecho de no contagiar a más nadie correcto es terrible mano y lo tomé en mi trabajo y me cuidé mucho pero esto es para todo el mundo o sea no sabemos hay mucha gente irresponsable que no se hace prueba que no se cuida que no se pone mascarilla y te va a infectar sin tú querer ser infectado tenemos que ser responsables conciencia mi gente está en nosotros nosotros tenemos el control para demostrarle el coronavirus y a todo lo que venga que este es nuestro tiempo para mí para mí es un placer un honor haberte tenido acá en el en el podcast no va a ser la primera vez vamos a estar en comunicación contigo porque yo sé que esta entrevista a mí me la estaban pidiendo muchas personas o sea a mí me escribieron a qué buena a mí me escribieron muchísimas personas esperamos verte próximamente en el ring cuando esto se se resuelva salud y vida para ti tu familia tus hijos yo sé que es muy importante ellos son obviamente la razón por la cual haces todo porque después obviamente son obviamente son la razón de lo que hacemos todos tú sabes yo como padre lo digo salud y vida para los tuyos bellito mi respeto siempre para ti sabes que esta es tu casa y cuando tú quieras aquí sabes que cuando tengas otra próxima serie de televisión cualquier película cualquier proyecto que tenga sabes que esta es tu casa lo vienes aquí lo promocionas y hablamos un rato todo el mundo que están viendo y escuchando la entrevista entren a Amazon Prime mundialmente underground la historia de reggaetón el protagonista el gran Carlos Calderón aquí de Movistar bellito una de las estrellas más grandes de la lucha libre en Puerto Rico en estos momentos y en estos pasados años y lo que falta por él lograr nuevamente bellito un placer mi respeto y sabes que esta es tu casa no mano gracias gracias a ti y de verdad aquí estoy ya tú sabes me escribe y siempre va a haber entrevista mano porque son personas que creen y que creen en la nueva generación y esto mano siempre estoy totalmente agradecido de verdad que sí no de verdad que sí a ti bellito y a todos los que nos escuchan síganos en nuestras redes sociales ¿dónde te pueden buscar a ti bellito en las redes sociales para que todo el mundo que te escucha que te está viendo ¿en dónde te puedan buscar? ¿cuáles son tus handles en Instagram? porque sé que tienes Instagram sí mira tengo es que tengo tienes los dos tienes dos tienes el de actuación y tienes el de luchador exactamente tengo el de Carlos Calderón ese soy yo Carlos Calderón es mi nombre de pila y bellito Calderón es el de el de luchador así que me pueden buscar como bellito Calderón 18 ahí me vas a encontrar o Carlos Calderón en mi manera de este es mi personal este fuera de la lucha libre no definitivamente ahí me puedes conseguir como también como también en Facebook me puedes conseguir como bellito Calderón ahí me vas a conseguir en Facebook y ya esas son las dos redes sociales que que trabajo no sí es que hay lo que hay una ensalada de redes sociales hoy día y es mejor mantenerse solamente en las dos sí es mejor mantenerse mantenerse en esas dos vayan y sigan a bellito en las redes sociales denle en follow vayan en Instagram en las dos cuentas manténgase bien pendiente de lo que él está haciendo sigan en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima edición de diálogo con Luis Otero hasta entonces chao chau 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 chau